Efesios, capítulo 1. Acompáñenme a Efesios 1. Respondiendo adecuadamente a Dios por habernos salvado. Creo que todos tienen unas hojitas ahí, pero creo que les servirá, les va a ser de utilidad ir por ese bosquejo y preguntarnos ¿Qué ha hecho Dios? ¿Para qué lo hizo? ¿Y qué debemos hacer nosotros? En cada uno de esos tres puntos vamos a llegar a la conclusión que ven ahí, pero quiero que examinemos y que nos preguntemos ¿Qué hizo Dios? ¿Cuál fue el propósito que lo hizo? ¿Y qué debemos hacer entonces nosotros en consecuencia a eso? El Salmo 103, versículos 1 y 2, dice El salmista decía esto porque somos propensos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. A menudo olvidamos, debemos pues recordarlo como Pablo lo está haciendo aquí a los Efesios, para que actuemos en consecuencia. Pablo nos recuerda para que entonces actuemos de esa manera. Es lo mismo que Moisés en múltiples ocasiones en la ley les dijo a Israel a través del Espíritu de Dios en Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 Moisés les dice Cuídate de no olvidar Y no es la primera vez, se los dijo varias veces Cuídense de no olvidar No olviden al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy Porque estaban a punto de entrar a una tierra especial donde había, fluía leche y miel, donde encontrarían otros dioses Y el Señor les dice Cuídate de no olvidar En la misma línea Pablo nos está diciendo No olvides lo que el Señor ha hecho por ti Pablo amplía y comienza a decirnos porque en el versículo 3 vimos que Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Y hay muchísimo en eso y lo vimos La naturaleza de nuestras bendiciones Que no se corrompen, que se originan del Espíritu de Dios Si está dentro de nosotros esas bendiciones son nuestras Si no, no lo son Y ahora va a comenzar a ampliar más y en los versículos 4 al 6 y los leemos Dice Porque Dios nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él En amor nos predestinó Esta no es una predestinación desamorada Es en amor Para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo Conforme a la buena intención de su voluntad Para alabanza de la gloria de su gracia Que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Esto es lo que dice Y básicamente lo que vemos en el versículo 4 al 6 es la obra del Padre Más adelante veremos la obra del Hijo Y mucho más adelante del 11 al 14 veremos la obra del Espíritu Santo Pero hoy comenzaremos estudiando ¿Qué hizo el Padre? ¿Cuál fue el propósito por el cual hizo lo que hizo? ¿Qué lo motivó y qué debemos hacer nosotros entonces? Lo cierto es que Cristo nos salvó Si somos sus hijos Si una vez nos arrepentimos de nuestros pecados Creímos en Él para salvación Y Él nos cambió, nos dio vida nueva Entonces Él nos salvó En Romanos 8, 29 si me acompañan Romanos 8, 29 Creo que lo conocemos Después de decir Sabemos que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para bien Esto es Para los que son llamados conforme a su propósito Porque A los que de antemano conoció También los predestinó a ser conforme a la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos A los que predestinó a esos también llamó A los que llamó Ese llamamiento eficaz A esos también justificó Esto es declaró justos A los que justificó A los que declaró justos También lo glorificó Nótese que está hablando En el pasado Pero está hablando del futuro Para el Señor es tan certero Que lo ve como completado Para Él es un hecho Aunque yo siga siendo un diamante en bruto Él Si lo ve completado Y esto es hermoso porque Él es el iniciador El perfeccionador de la fe Esto es hermoso porque La salvación es del Señor Por ende La gloria solo es de Él Como veremos hoy Pablo quería que los efecios Entendieran dos cosas Uno Por qué Dios los había bendecido De qué manera los había bendecido Y qué implicaciones había en todo esto Y número dos Quería que alabaran junto con Él Quería que actuaran en consecuencia A esa salvación tan grande Que solo Dios les había dado Y esta mañana veremos tres deberes Que como creyentes tenemos Ante nuestro Dios Por esa salvación tan grande Son tres responsabilidades Son tres atuendos Que tenemos que tener como Escogidos de Dios Como Pablo le dijo a los colosenses En Colosenses 3.12 Vestidos pues como escogidos de Dios Santos y amados Son tres realidades Que deben caracterizarnos Como hijos de Dios Tres maneras prácticas Del cómo podemos unirnos a Pablo En alabanza y adoración Y tres marcas visibles En nuestras vidas Para saber si en verdad Hemos sido cambiados Regenerados Hechos nuevas criaturas A través de nuestro Dios Y estas tres responsabilidades Son uno Debemos vivir en santidad Dos Debemos vivir en obediencia Versículo 5 El primero es versículo 4 En el versículo 6 Veremos que debemos vivir En adoración Y antes de ver Estas responsabilidades Solo quiero que Pongamos las bases De lo que Dios hizo Con los Efesios De lo que Dios ha hecho Con nosotros De lo que Dios hace Con cada creyente Primero Vemos en el versículo 4 Que Él hizo todo Conforme al beneplácito De su voluntad Dice Porque Dios nos escogió En Cristo Antes de la fundación Del mundo Para que fuéramos Santos Y sin mancha Delante de Él En amor Nos predestinó Para adopción Como hijos Para sí Mediante Jesucristo Conforme a la buena Intención De su voluntad Otras versiones dicen Conforme al beneplácito De su voluntad Lo que Dios hizo Con nosotros Lo hizo Voluntaria Y soberanamente Nadie lo coaccionó Nadie lo obligó A salvarnos Él lo hizo Porque quería Y porque Él puede hacerlo Porque yo puedo Querer hacer algo Pero si no tengo La capacidad Para hacerlo Nunca podré Hacerlo Pero Dios Lo hizo Conforme a la buena Intención De su voluntad Él quería Deseaba hacerlo Y podía hacerlo Nadie lo obligó Nadie le torzó El brazo Número dos Lo que Dios hizo Todo esto que vamos a leer Dios lo hizo En amor Miren el final Del versículo cuatro En algunas versiones Y otras Es el versículo cinco Pero en amor Nos predestinó En amor Él lo hizo En amor Esto no es algo Sin corazón No es sin Nada más Porque quiero Porque yo muevo Esta pieza Él lo hizo En amor Él nos ama Profundamente Porque quería Hacerlo Porque podía Hacerlo Y número tres Como constantemente Veremos en Efesios En Cristo Pero en el versículo cuatro Dice En Él En amor Para la alabanza De la gloria De su gracia Que gratuitamente Ha impartido sobre nosotros En el amado Nos escogió en Cristo Antes de la fundación Del mundo Estoy Parafraseando Para que fuéramos Santos y sin mancha Delante De Él Todo ha sido Por medio De Jesucristo Porque Jesucristo Es el único camino Versículo cinco Dice Mediante Jesucristo Versículo seis Dice En el amado Número tres De bases De lo que Él ha hecho Todo lo hizo Para su gloria En el versículo cuatro Dice que lo hizo Delante de Él En el versículo cinco Dice que lo hizo Para sí Y en el versículo seis Dice Para alabanza De la gloria De su gracia Dios no nos amó No nos escogió No nos predestinó No nos salvó Para que seamos felices Para que tengamos riquezas Él nos salvó Primeramente Para su gloria Ese es el orden correcto Para exaltar la gloria De su nombre Y si eso está en línea Entonces la paz Y el gozo Para nosotros Viene en consecuencia No está reñido Va como consecuencia Pero la motivación Principal para hacer Lo que Dios hace Es exaltar La gloria De su nombre Por eso cuando Comenzamos a pensar Y a evaluar Situaciones Problemas en la actualidad Y decimos ¿Por qué hay tanta injusticia En el mundo? Y pensamos Pensamos al revés ¿Y por qué pasan Estas cosas? ¿O por qué hay maldad? ¿O por qué pasó esto? Pero a mí esto me parece Y nunca debemos comenzar Con lo que me parece a mí Sino lo que la palabra dice En el principio Creo Dios Los cielos y la tierra Todo pertenece a Él Los cielos y la tierra Todos Los habitantes Todos Le pertenecen a Él Job le trató de cuestionar Y el Señor le dio Una clase de teología privada Le dijo ¿Acaso estabas tú Cuando Yo hice todo esto? Cuando creé las cosas Los astros ¿Estabas tú ahí Cuando divida todo? La respuesta claro es No Muchas veces empezamos al revés Pero debemos empezar ¿En quién es Dios? La motivación por la que hace las cosas Como las ha hecho Él hizo todo voluntariamente Soberanamente Él hizo todo en amor Él hizo todo por medio de Jesucristo Y Él hizo todo para su gloria Eso nos dice Versículos 4 al 6 Entonces veamos La primera responsabilidad que tenemos Como elegidos de Dios Debemos vivir en santidad para Dios Pero ¿Por qué digo eso? Porque estoy Mandando a la acción Bueno, por las preguntas que voy a hacer Realmente esta es la tercera pregunta Las primeras dos preguntas que ven en el bosquejo Que tienen ahí Es lo que sacamos del texto La tercera pregunta es la conclusión O cómo debemos reaccionar ¿Qué es esto? Vivir para Dios En palabras de Pablo Nos escogió Dios nos escogió en Cristo Antes de la fundación del mundo Para que fuéramos santos Y sin mancha En otras palabras Dios nos escogió Para ser santos Dios nos escogió Antes de la fundación del mundo Escoger algo Creo que todos sabemos lo que es escoger Pero escoger es hacer una elección Seleccionar algo O alguien Para uno mismo El ejemplo Más sencillo Yo me acuerdo cuando jugaba Béisbol de chiquito Y estaban todos los niños ahí Tal vez yo era escogido al capitán Y José el otro Ok, yo voy primero Y escojo a Carlos José escoge a Miguel Y uno va escogiendo Y uno comienza a escoger El más fuerte El que le pega más duro Si estamos jugando fútbol El que no lo van a mover de la portería ¿Cierto? Uno trata de escoger a los mejores Y van quedando los chiquitos Los que casi no pueden De último Es una escogitación Una elección Sesgada Pero esto tiene que ver Esto quiere decir elegir Por eso es importante Que veamos Cómo escoge Dios Voluntariamente Soberanamente En amor Por medio de Jesucristo Y para su gloria Cuando yo escojo En mi equipo de béisbol Yo escojo Porque yo quiero que José pierda Yo quiero tener al mejor Porque este me cae mal Este me cae bien Este me amenazó Que me iba a pegar Si no lo escogía Entonces siempre hay una Motivación especial Pero Dios escoge De manera Diferente Esto no es De nuevo Como quien escoge Que comer en un restaurante De comida rápida Es una elección Soberana Con el propósito De magnificar Su gloria Y salvarnos ¿Y saben qué? Todo por amor Porque lo que todos merecemos Verdaderamente Es pagar Por nuestros mismos pecados Lo que todos merecemos Es morir en la cruz Lo que todos merecemos Es ir por toda esa vía dolorosa Hacia el Gólgota Y ser crucificados Y ser muertos Eso es lo que merecemos Pero Dios A través de Jesús Llevó en Él El castigo Por nosotros Deuteronomio 7.6 Dice Porque tú eres pueblo santo Para el Señor tu Dios El Señor tu Dios Te ha escogido Para ser pueblo suyo De entre todos los pueblos Que están entre la faz De la tierra El Señor Desde el principio Desde Deuteronomio Usaba este lenguaje Para decirle a Israel Ustedes son míos Son especial Yo los escogí Entre todas las naciones Escogí a Abraham Para salir De la tierra De su parentela A la tierra Que le mostraría En primera de crónicas 15.2 Diciéndole a David Dijo Nadie ha de llevar El arca de Dios Si no los levitas Los había escogido Para una función especial Porque el Señor Los escogió Para llevar el arca de Dios Y servirle para siempre Juan 6.44 Nadie puede venir a mí Si el Padre no lo trae Si el Padre que me envió No lo trae primero Primera de Tesalonicenses 1.3.4 Teniendo presente Sin cesar Delante de nuestro Dios Y Padre Vuestra obra de fe Nuestro trabajo de amor Y la firmeza De nuestra esperanza De nuestro Señor Jesucristo Sabiendo hermanos amados De nuestra elección De parte de Dios Hermano Si tú estás aquí hoy Y crees en el Señor Y Él te ha dado Una vida nueva Es porque Él te escogió Si amamos Lo vimos en Primera de Juan 5 Si le amamos Si amamos Dicen diferentes versiones Es porque Él Nos amó Primero Tú no le escogiste a Él Eso no quita Nuestra responsabilidad Debemos creer Debemos arrepentirnos De nuestros pecados Pero la salvación Es del Señor Es una verdad Maravillosa Él te escogió Para Él Él te escogió A ti Por nombre Y sin ningún mérito De tu parte No es que hiciste Y llegaste a una categoría De wow Esto Entonces Dale Te dejo pasar Porque llegaste A todos estos ahorros Espirituales Entonces Ahora sí Te abro la puerta No es por esto No es por ningún mérito Porque por eso Es por gracia Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Si no es don de nosotros Don de Dios Para que nadie Se gloríe Efesios 2 Y gracia Por eso dices Por gracia Porque gracia Quiere decir Gratis Y cuando es algo gratis Al menos para ti No tiene costo Para alguien Siempre paga El que escoge Es Él Por medio de Él Fuera de Él No hay otro camino Y para Él Esto es lo que hizo Dios Nos escogió Te escogió Si tú crees Te escogió Si aún no crees Arrepiéntete de tus pecados Y cree en Él ¿Para qué lo hizo? Segunda pregunta Para apartarnos Para Él Versículo 4 De nuevo Porque Dios Nos escogió En Cristo Antes de la fundación Del mundo Para que fuéramos Santos Y sin mancha Delante de Él ¿Para qué entonces? Para apartarnos Para Él Pero posicionalmente Primero Para apartarlo Para un uso Específico Yo me acuerdo Cuando Hace muchos años Pero mi esposa Comenzó a aprender Acerca de una cosa Y siempre me da risa Ahora entiendo Pero me daba risa Ahora me da risa Porque me daba risa Antes Pero para mí Daba lo mismo Si yo cocino aquí El pollo La carne No me importa Yo me lo como No importa si se cae El suelo Realmente a mí No me importa Nada Yo me lo como todo Pero entonces Yo agarraba Las tablitas Que las mujeres Tienen bonitas Una amarilla Una verde Y me daba lo mismo Pero después Entendí que Había una para los vegetales Una para el pollo Una para el no sé qué Otra para el cosa Y había una cosa Llamada Contaminación cruzada Porque si se cocina El pollo Con el no sé qué Ni entiendo Ni me interesa saber Todos los detalles Pero Esa tablita Para los vegetales Esa tablita Para el pollo Ese recipiente Para la leche Esa Cubierto Solo para Adorno Porque era de tu abuela Y era de oro Están apartados Para un uso Para un uso específico ¿Cierto? No se puede Ni se debe Contaminar Dios ha dicho Esto es mío Me pertenece Pablo dice Que Dios nos eligió Para ser santos Para apartarnos De la misma manera Que Eligió a Abraham Para ser santo Primero para apartarlo Para él Él nos ha apartado A nosotros Santo tiene que ver Con estar dedicado Estar consagrado Al servicio de Dios Es como cuando Lo hemos dicho antes Cuando se apartaban Ciertos utensilios Del templo O del tabernáculo Para el servicio Del Señor Eran exclusivos Para él Por eso cuando Los pueblos extranjeros Venían y los tomaban Era como una abominación Porque estaban apartados Para el servicio Del Señor Creo que si nos ponemos De esta manera Y vemos que nosotros Hemos sido apartados Para el Señor Y nos contaminamos Es exactamente igual Que si alguien Con manos impuras Tocaba el arca Que estaba apartado Puro para el Señor Lo que hacemos Con nuestras manos Con nuestros ojos Con todo Porque hemos sido Apartados para Dios Si nos ponemos En libertad Para el pecado Estamos ofendiendo A un Dios santo Que nos ha apartado Para él Los injustos Son declarados justos Porque han sido Escogidos por Dios Dios te escogió Dios te salvó Dios te eligió Para apartarte Para darte esperanza Para darte vida En amor Porque te ama Porque quiere Porque puede Porque así lo desea Porque Él será exaltado De esta manera Y esta justicia Que Dios nos da Nos coloca Aparte Reservados Para Dios Somos suyos En Colosenses 1.22 Dice Ahora Él los ha reconciliado En su cuerpo de carne Mediante su muerte A fin de Presentaros Santos Sin mancha E irreprensibles Delante de él Y hay los dos tipos De santidad Porque hay una santidad Posicional Y una santidad Experiencial Él nos aparta Porque somos de él Y en consecuencia Que es lo que Pablo Está tratando de decir A través de la carta Debemos andar Como él Anduvo Debemos vestirnos Como escogidos De Dios Como le dicen Los colosenses Esa santidad No es por lo que Hagamos Esa santidad No es por lo que Dejemos de hacer Esa santidad Es por lo que Él ya hizo Entonces Aunque tú mientas Al salir de este servicio No has mentido Estás Pediste perdón Y estás concentrado Estás orando Estás tranquilo Pero al salir de esto Mentiste Perdiste tu santificación No Eres santo Para el Señor Sigues siendo santo Porque estás Apartado para él Tal vez Decreciste un poco En tu santificación Que se yo Un poquito Te estancaste Yo no sé Porque estamos creciendo Estamos en un proceso De santificación En ser conformados A la imagen De su hijo Pero tu mentira Tu pecado No te hace Perder Tu posición De santo Apartado Para Dios Pero si Te provoca Un retraso En tu santificación Si contristas Al Espíritu de Dios Si hay consecuencias Y por supuesto Otras consecuencias Que el Señor Sabrá Que hace Y que envía Nuestra relación Con el Señor De alguna manera Ha sido dañada Pero Nuestro estatus No cambia Porque hemos sido Apartados para él Porque somos suyos Porque nadie Nos puede tocar ¿Qué debemos hacer Entonces? Esto nos lleva Al otro tipo De santificación Debemos Vivir En santidad Es lógico Que si él nos Aparta para esto Que entonces Lo usemos Porque si no Voy a estar Haciendo lo de la Tal contaminación Cruzada Porque si no Voy a estar Usando El preciado Recipiente Que se usa Para leche Para cambiar El aceite De mi vehículo Cosa que no se Debería hacer ¿Cierto? Pues si está Apartado para esto Debería ser consistente Con el hecho De que vivimos Para el Señor Eso si tiene que ver Con nuestro caminar Diario Como nos conducimos Tiene que ser Tiene que ver Con ser Íntegros E irreprensibles Delante del Señor Pero de nuevo Como lo hemos visto Y como lo vimos mucho En primera de Juan Ya no es para alcanzar Sino porque Él Me hizo santo Porque Él me apartó Yo me comporto Entonces de esta manera Primera de Pedro 1.15 Dice Sino que Así como aquel Que os llamó Es santo Así también Sed vosotros Santos En toda vuestra Manera de vivir He ahí El porqué La escritura Llama a los creyentes Santos ¿Se acuerdan? Efesios 1 A los santos Que están en Éfeso Dice a los santos Perdón Si a los santos Que están en Éfeso Llamándoles santos Pero llamándoles A ser santos ¿Por qué? Porque si son santos Son apartados Y deben comportarse Como santos ¿Cierto? Un Tigrito Es un tigrito ¿Cierto? No debería comportarse Como mono Debería comportarse Como tigrito No como monito ¿Por qué? Porque es tigrito ¿Cierto? Lo mismo Salmo 15 2 El que anda en integridad Y obra justicia Que habla verdad En su corazón Esto es lo que el Señor Quiere de nosotros Filipenses 2 15 Para que sean Irreprensibles Y sencillos Hijo de Dios Sin tacha En medio de una Y díganme si esto no es cierto De estos días En medio de una generación Torcida Y perversa En medio de la cual Resplandecen Como luminares En el mundo El Señor El Señor quiere que Ante toda la oscuridad Que vemos en el mundo Ante toda la desilusión Ante toda la tristeza El engaño El error La codicia La mentira Brillemos Con la luz De Jesús Esto es lo que se nos llama a hacer Debemos actuar En consecuencia A nuestra posición Es lo que Pablo Nos está diciendo Debemos Vivir Una vida En santidad La pregunta es Si eres hijo de Dios Estás viviendo en santidad Te estás caracterizando Continuamente Si Yo sé Fallamos Pecamos Si yo lo sé Pero En general Estás buscando Agradarse Agradarle Estás viviendo en santidad Hay un antes Y un después En tu vida Te duele tu pecado Cuando le fallas a Dios O tal vez Te duelen las consecuencias Del pecado Porque a veces Eso es lo que duele Las consecuencias El que dirán Oh Ay Voy a quedar mal Pero Nuestro dolor Debe ser El pecado Contra el cielo Como David En el Salmo 51 Pecado contra el cielo Y contra ti Señor Contra ti Contra ti Solo he pecado El hijo pródigo Eso mismo dijo Ese mismo corazón Sabía que lo había hecho Si estamos viviendo En santidad Y pecamos Este debe ser El dolor que sentimos Está claro Que debemos vivir En santidad Veamos entonces La segunda Responsabilidad Que tenemos Como hijos de Dios Debemos vivir En obediencia En sumisión a Dios En palabras Del apóstol Pablo Versículo 5 En amor Dice Nos predestinó Para Adopción ¿Qué hizo Dios Entonces por nosotros? Uno Nos predestinó Está muy claro ahí Predestinar Tiene que ver Con decidir De antemano Decidir De antemano Y esto no es como Cuando Piensa en un aparato Electrónico En el cual viene Predeterminado Con una hora Con un idioma Y demás Y que alguien dice Hay que ponerle español Hay que ponerle inglés Hay que ponerle suizo Hay que ponerle tal hora Esa es una decisión burda Esa es una decisión Sin emoción Esa es una decisión Que no tiene Relevancia Pero lo que Dios hizo Miren ustedes El texto Versículo 5 Dice En amor En amor Nos predestinó Ustedes creen Que aquel La persona que Preparó esto Lo hizo con amor Si tal vez con pasión Por su trabajo Porque era un relojero Tal vez el que hizo Este teclado Lo hizo con mucho amor Porque cree en eso Y le gusta Pero es diferente No es de la misma manera Pero Dios lo hizo En amor Lo que Dios hizo Lo hizo conforme O de acuerdo A su buena voluntad A su buena disposición A su buen placer Decidió de antemano Quienes habrían de ser salvos Miren lo que dice Acompáñenme a Hechos 4 Hechos 4 En amor Es lo clave Hechos 4, 27 y 28 La iglesia en Jerusalén Está orando porque Pedro y Juan Habían sido apresados Y habían sido amenazados Por las autoridades Si ustedes siguen predicando A ese Jesús Que crucificamos Lo vamos a matar No prediquen más No prediquen más Pedro y Juan Van a la iglesia En Jerusalén Que había estado orando Y juntos Oran esta oración Parte de la oración Que por cierto Es una oración Muy buena De aprender a orar Porque el orden Lo ponen en Dios Quien es el Señor Que Él está en control Que Él es el Creador Y el versículo 27 dice Porque en verdad En esta ciudad Se unieron tanto Herodes Como Poncio Pilato Junto con los gentiles Y los pueblos de Israel Contra tu santo siervo O sea Todo mundo Contra el Señor ¿Se acuerdan del Salmo 2? Eso es el Salmo 2 Porque se amontonan Las naciones Contra el Señor Jesús a quien tú dijiste Para hacer Esto es interesante Supuestamente son Las naciones Las que traman Supuestamente son Todos estos gobernantes Los que están haciéndolo Pero mire lo que dice Versículo 28 Para hacer Cuanto tu mano Y tu propósito Habían predestinado Que sucediera El Señor Está en control Siempre ha estado En control Nada lo toma Por sorpresa Nada lo hace Que se muerda Las uñas Todo lo que pasó Incluso la muerte De su hijo Fue Planificado por él Preparado por él Permitido por él Para cumplir Sus propósitos Hermanos Si tú estás aquí Hoy y crees En el Señor Y Él te ha dado Vida nueva Es porque Él Lo ha querido así Porque Él Ha preparado Porque Él ha orquestado Todo lo que ha sucedido Tal como lo vimos En la serie De los domingos En la noche Con José Todo lo que estos Los hermanos Destinaron para mal O planificaron para mal Dios lo usó Para bien Para cumplir Sus propósitos Para preservación De vida Como José Mismo dice En el capítulo 50 No le escogiste a Él Tú El Señor Perdón Te escogió A ti Y porque Él Te dio vida Porque Él Alumbró Porque Él Te llamó Eficazmente Tú pudiste Abrir tus ojos Y ver la luz Y seguirle Porque incluso La fe es dada Por Dios La fe es por el oír De la palabra De Dios Esto no quiere decir De nuevo Que el hombre No es responsable Esto no quiere decir Que el hombre Es un títere No quiere decir Que el hombre Es un robot La Biblia enseña Que el hombre Es responsable Que debemos cuidar Nuestra salvación Con temor Y temblor Que debemos arrepentirnos Hoy es el día De salvación Y constantemente Arrepentidos Y convertidos Porque el reino De los cielos Se ha acercado Pero también dice Que Él es el autor Y el consumador De nuestra fe Son dos verdades Que van de la mano Dos verdades Irrefutables De su palabra Que verdad Tan maravillosa Saber que Si Dios Te escogió Si Dios Te destinó De antemano Para funcionar Como estás Para darte La vida Que tienes Por fácil O difícil Que estés siendo Que Él lo hizo En amor Que Él sabe Lo que es mejor Que Él preparó Como quien prepara Cualquier artefacto Como hablábamos Solo que Perfecto Él te hizo Él te hizo Perfecto Él te hizo Tal como querías Él te ha puesto Donde Quieres que estés Exactamente En amor Porque te ama Esto no es un creador Que voy a hacer esto Para O como que tal vez No sé Te pide tu hijo Pequeño De tres años Que hagan Con plastilina Con play-doh Y que hagan Unas figuritas Y tú te pones A hacer ahí algo No sé Solo jugando Pero para Él Es como una gran cosa ¿Cierto? Y para ti Es ahí un palito Con unas cositas ¿Cierto? Pero para el niño Es algo importante Obviamente No tiene comparación Pero como sea Que el Señor Te haya creado Donde te haya puesto Lo que te haya dado Es su voluntad Eres importante Valioso Especial Porque Él te hizo En amor Te escogió En amor Te ha permitido Estar hoy aquí En amor Te ha regalado A nosotros Para compartir Como parte del cuerpo En amor Ha querido Que estemos juntos En este tiempo Y que nos necesitemos Y que nos amemos Pero ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué? Nos predeterminó El texto lo dice Rezando a Efesios 1 Versículo 5 Nos predestinó Para adopción La adopción Es un término legal Para identificar Aquellos Que creen en Cristo Y son aceptados Por Dios Como hijos Con plenas Garantías Con plenos derechos Creo que conocemos El término Pero esto No es como Quien adopta Un niño Y le da su apellido Y derechos legales Únicamente Va más allá Como dice un comentarista Dios Milagrosamente Le da De su propia naturaleza A aquellos Que Él ha elegido Y que han confiado En Cristo Los hace sus hijos A la imagen De su Hijo divino Dándoles Dándoles no solo Las riquezas Y las bendiciones De Cristo Sino también Su misma naturaleza Esto es más profundo Pero por eso La adopción También Acá en la tierra Es importante Es especial Para Dios Porque ilustra Nos dio de su naturaleza Romanos 8 15 Dice Pues no habéis recibido Un espíritu de esclavitud Para volver otra vez Al temor Nos libró De la esclavitud Al pecado Era un amo terrible Un amo malvado Y ahora somos suyos Pero no regresamos Al temor Sino que habéis recibido Un espíritu De adopción Como hijos Por el cual Clamamos Abba Padre Un término Muy personal Muy profundo Que se traduce Como papito Es especial No es cualquier cosa Es íntimo Es profundo No es Forzado Que es Completamente cierto Somos sus hijos Por eso se toma Taña en serio Nuestra salvación Por eso Romanos 8 Dice que nada Podrá separarnos De su amor Aunque el diablo Ande como león rugiente Buscando a quien devorar Adivinen quien es más rugiente Que el diablo Que anda como león rugiente Adivinen quien es más poderoso Que aquel Que anda en el mundo Y que creyó Que Jesús iba a caer Bajo su trampa De Arrodíllate Y te entregaré Todas las naciones Es el Señor El que le dio Ese poder Ese autoridad Temporal A Satanás Es ese Señor Que ha vencido Más poderoso El que está en nosotros Que el que está en el mundo Por eso somos en Cristo Más que vencedores Galatas 4 4 dice Pero cuando vino La plenitud del tiempo Dios envió a su hijo Nacido de mujer Nacido bajo la ley A fin de que redimiera A los que estaban Bajo la ley Para que recibiéramos La adopción De hijos Somos sus hijos Somos importantes Ya no eres siervo Dice el versículo 7 Sino hijo Y si también hijo Y si hijo También heredero Por medio de Dios Por eso tenemos Estas riquezas Porque somos sus herederos No somos cualquiera No somos de segunda No somos No Somos hijos de él Con plenas garantías Con plenos derechos Con su misma naturaleza Y aquel que comenzó Dice a él Lo deseaban David mismo No lo tuvo Y lo deseaba Y nosotros tenemos Dentro de nosotros En nuestro depósito A su Espíritu Santo Como pago inicial Como garantía De que yo no estoy jugando Yo no me la juego Te estoy dando Una parte De mí mismo No se puede decir parte Pero por ilustración Dios mismo Está morando Residiendo En nosotros Como garantía Como pago inicial De que cumplirá Él Como saben No toma su gloria En juego Él está Hablando en serio Somos sus hijos Hemos sido adoptados Por él ¿Qué debemos entonces hacer? ¿Como consecuencia? Ya que hemos sido adoptados Pues entonces Debemos vivir en Obediencia Y en sumisión Deberíamos tener esta actitud Como el salmista En el Salmo 109 Versículo 11 En mi corazón He atesorado tu palabra Para no pecar contra ti Quiero pasar tiempo En tu palabra Señor Quiero aprender más De lo que dice Para que pueda conocer más Quien tú eres Para que me duela más Mi corazón Si te fallo a ti Porque quiero obedecerte Quiero someterme a ti Señor Porque yo soy el hombre Y mi familia Depende de mí Porque yo como hombre Soy la cabeza Mi esposa debe someterme a mí Pero porque yo me someto A Cristo Por lo tanto Mi responsabilidad Es todavía más grande Quiero ser como tú Quiero vivir como tú vives Quiero amar lo que tú amas Quiero que me duela Lo que a ti te duele Porque Ellos están mirando Hacia abajo Porque ellos me van a seguir Juan 14.23 Jesús respondió Y le dijo Si alguno me ama Guardará mi palabra Deuteronomio 5.33 Andad en todo el camino Que el Señor Nuestro Dios Os ha mandado A fin de que viváis Y os vaya bien Lucas 22.42 Padre Esto fue Jesús Si es posible Pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad Sino la tuya Esta oración Y la de Hechos 4 Iguales Señor Tú estás en control Queremos Está difícil esto Pero que sea tu voluntad Pero igual te pido Confiando que tú puedes hacer Pero confiando mucho más En que tú harás tu voluntad Y tu voluntad Para tus hijos Es buena Arradable Y perfecta Buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Mateo 6.33 Y todas estas cosas Os serán Añadidas Debemos ser obedientes A su palabra Debemos someternos a él Esto es lo que el Señor Quiere de nosotros Nos adoptó para esto Para que obedezcamos Para que le sigamos Para que Así como Jesús mismo Se sometió al Padre Digamos Señor Quiero seguirte Quiero vivir para ti Tú me adoptaste Ya no sirvo más al pecado Te quiero servir a ti A ti No al hombre A ti Pero eso se debe haber muchas veces En amar a los otros En amarnos En darnos En estar pendientes Los unos de los otros En cuidarnos En servir de diferentes maneras En obedecer Pero principalmente Obedecer sus mandamientos Porque sus mandamientos No son gravosos La pregunta es ¿Estás viviendo En sumisión al Señor? ¿Estás viviendo Como Él quiere que vivas? ¿Estás siendo obediente? ¿Lo reconoces Como tu Padre? ¿Con autoridad Sobre tu vida? ¿Aprecias estar con Él Y venir delante de Él? Hemos visto Que se requiere de nosotros Vivir en santidad Se requiere de nosotros Vivir en obediencia Veamos entonces La tercera y última Responsabilidad Y esta no es Venir los domingos A cantar Que a veces Adoración Pensamos que esto es Ah, cantamos Ya terminó la adoración Y ahora vamos a la palabra Y toda la semana No, en la semana Yo trabajo En la semana estudio Y no adoro Adoro solo cuando canto No, esto no es eso Debemos vivir En adoración A Dios En palabras de Pablo En el versículo 6 Para alabanza De la gloria De su gracia Gracia que gratuitamente Ha impartido Sobre nosotros En el amado O si la cambiamos El Señor Ha impartido Gracia Nos ha dado De su gracia Nos ha dado Un don gratuito Para alabanza De la gloria De su gracia En otras palabras En resumen Dios nos salvó Para ser adoradores Dios nos salvó Para que adoremos Con todo En nuestra vida ¿Qué hizo Dios? Nos salvó Nos dio de su gracia Nos ha impartido Gracia De gratis Sin esperar nada A cambio Porque Él pagó Esta frase Gracia Tiene que ver Con otorgar favor Hacer que alguien Sea el receptor De un beneficio Bendecir Esto es lo que Dios Ha hecho con nosotros Está diciendo Que nos ha salvado Por gracia Salmo 3.8 Dice La salvación Es del Señor Sea sobre tu pueblo Tu bendición Tito 3.5 Él nos salvó No por obras de justicia Sino conforme A su misericordia Noten No por obras De justicia Sino conforme A su misericordia Es decir No por nada Que hiciste No por algo Que no hiciste Sino porque Él Quiso Porque Él pagó Para que tú No pagues ¿Para qué lo hizo? Para hacernos adoradores De su gloria Lo dice claramente Para alabanza De la gloria De su gracia En el amado Comentarista dice Es el propósito último De la elección Para salvación Es la gloria De Dios Dios busca Adoradores Que le adoren En espíritu In verdad Dios busca Que sus amados Sus hijos Su iglesia Le adore Le honre Le glorifique Filipenses 2.13 Porque Dios Es quien obra en vosotros Tanto el querer Como el hacer Para su beneplácito Efesios 1.12 A fin de que nosotros Que fuimos los primeros En esperar en Cristo Seamos para alabanza De su gloria Segunda de Tesalonicenses 1.11 Con este fin También nosotros oramos Para que nuestro Dios Os considere dignos De nuestro llamamiento Y cumpla todo deseo Y la buena obra De fe con poder A fin de que el nombre De nuestro Señor Jesucristo Sea glorificado En ustedes Y ustedes en Él Conforme a la gracia De nuestro Señor Y del Señor Jesucristo Todo lo que hace Él Es para exaltar La gloria De su nombre Todo lo que hagamos Debe ser Para Él ¿Qué debemos hacer? Justamente eso Vivir en adoración La imagen gráfica Que viene De la palabra Adorar Como es usada En la Biblia Es por un lado Dos cosas Estas dos definiciones Gráficas Se describen Como se usaba La palabra Adorar Uno es Postrarse Completamente En rendición A Dios Así vemos La adoración En la Biblia Como un acto De rendición Como una sumisión Plena Como un Como cuando venía Esther delante Del Rey ¿Se acuerdan? Y venía No sabía Si le iba a permitir Si le iba a matar Pero como diciendo Yo no soy nada Tú mereces todo Yo no tengo nada Me someto A lo que tú vas a decir Esto es lo que vemos En la Biblia Que es adoración Y por el otro lado Noten esto Es como cuando Un perro Lame la mano A su amo ¿Qué pasa si ustedes Llegan Casa después de cuatro Como ahora Después de la iglesia Y tienen un perrito El perrito salta Y salta Y le lame Le lame la mano Le lame y salta Y está loquito En un sentido Es como que Ese perrito Te adora Está Es la imagen Gráfica Más grande Que tenemos Para ese perro No hay nadie Como su amo No se trata Solo de cantar Va más allá No se trata De hacerlo Con nuestros labios Y nuestro corazón Se trata De hacer todo Para la gloria De Dios ¿Estás tú Adorando a Dios De esta manera? ¿Amas tú A Dios De esta manera? Tan sencillo Como tú Te emocionas Tanto con leer La palabra Con ir a la iglesia Con estar Con los hermanos Con orar De la misma manera Que tu perrito Se alegra por verte Wow Ouch Lo cierto Es que a menudo No lo hacemos Dios quiere Nuestro todo Dios quiere Ser el motivo De nuestra pasión Dios quiere Que vivamos Para Él Que seamos apasionados Para leer Su palabra Para amarle Para vernos Para compartir juntos Para cocinar Para el otro Para hablar Para el otro Como estamos Para estar animados Porque veo a uno desanimado Y Miguel Te invito a algo Porque te veo triste Hoy Debemos estar Que nuestro Dios Reciba Adoración De todo lo que hacemos De principio a fin Que nuestro Dios Reciba adoración Por cómo estudiamos Por cómo corremos Por cómo hacemos ejercicio Por cómo comemos Por cómo trabajamos Por todo Que eso suba Como ofrenda Al olor fragante Y lo vimos el otro día Con las bendiciones espirituales No es que Dios Te ha prometido Si tú haces Si le echas ganas A tu trabajo Y si eres hijo de Dios Dios te va a bendecir En el trabajo Y vas a tener riquezas No Dios decide A quién bendecir Y a quién no Eso es cierto Pero por otro lado Si tú eres diligente En ser Aquel hombre Aquella mujer Que va a su trabajo Llega temprano Nunca falta Le piden hacer algo Sí Con alegría Algo extra Sí Siempre está ahí Siempre presente Pues claro Que el Señor También te va a bendecir Porque vas a ser confiable Vas a ser el último Que van a correr Como a veces pasa Van a ser el que van a promover El Señor va a bendecir eso Díganme si las pruebas Que le pasaron a José Y el Señor siempre Levantó su cabeza Fue fiel Estaba en la cárcel Fue fiel Con el tiempo El Señor ¿Cierto? Pero esto no son Las bendiciones espirituales El Señor no ha prometido Darte y hacerte CEO Y presidente De todas las corporaciones Pero si tú haces Todo en tu vida En adoración al Señor El Señor va a bendecir El fruto de tu trabajo Como consecuencia Lógica Él te va a bendecir Regocijaos en el Señor siempre Pablo en la prisión Lamentaciones 3.4 3.24 El Señor es mi porción Dice mi alma Por eso en él espero Marcos 12.30 Llamarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Colosenses 3.17 Y todo lo que hagáis Sea de palabra O de hecho Hacerlo Todo en el nombre del Señor Dando gracias a Dios Padre Por medio de Él Todo Limpio baños Predico la palabra Levanto sillas Hacemos decoraciones Las hermanas que vinieron A ayudarnos ahora Todo Para el Señor Cocinamos Josés descuidados Sloppy Joes Lo hacemos para el Señor Sí Para bendecir a nuestros hermanos Pero primero Para que nuestro Señor Sea exaltado Quiero ser el mejor estudiante Para que El Señor Sepan quién es mi Dios Para que El Señor sea exaltado Que Él sea Que Él sea Quien sea el objetivo De nuestra sonrisa Saber que Dios Se está gozando En nuestra obra En nuestro amor En nuestras llamadas En secreto A otros Solo para saber Cómo están Que nadie tiene que saber Para el Señor Y para tu hermano Pero en el orden correcto Para agradar al Señor Para servir a tu hermano Y eso te va a dar gozo ¿Cierto? ¿Adoras a Dios? ¿O te adoras a ti mismo? ¿O adoras a alguien más? Lo cierto es que Donde está tu tesoro Está tu corazón Está tu tiempo ¿Estás adorando Al Señor Solo de labios? ¿Le estás dando Una mejor adoración? No solo cuando Nos reunimos Sino a diario ¿Estás teniendo Verdaderamente Una comunión con Dios? ¿O es algo de domingo Nada más porque Hay que venir Y me siento mejor Cuando vengo? Porque Él nos manda Que hagamos todo para Él Él nos ha salvado Él nos ha dado vida Él nos ha adoptado Con un propósito No solo porque Ah, vaya pues Véngase Ok, no te invité Pero tú me das lástima Así que vente Esto no es así Él envió a su Hijo En amor Porque quiso Porque pudo Para su gloria Para tu bien Y para tu gozo ¿Estás viviendo Para el Señor O estás viviendo Para ti Para tus deleites Para tus placeres Para tu bienestar ¿Estás sometiéndote Al Señor O estás haciendo Tu voluntad? ¿Estás viviendo En adoración Hacia el Señor O estás adorando Cualquier otra cosa Menos a Dios? Si respondiste No a alguna De estas preguntas Pero eres su Hijo Y sabes que Él te ha hecho Una nueva criatura Hoy es el día Para arrepentirte Porque estás pecando Estamos pecando Contra Él Porque lo cierto Es que nunca Le amamos Como deberíamos Nunca le seguimos Como deberíamos Si respondiste No a alguna De estas preguntas Y verdaderamente No eres su Hijo Hoy es el día En que puedes pedir A Dios Que te perdone Sus pecados Y que te salve Pídele que te dé fe Para creer Lo que hizo en la cruz Por ti Para creer Que su sacrificio En la cruz Es suficiente Pídele que te salve De esa pena Que tú un día Vas a pagar Por ti mismo La vida es corta El Señor Manda a todos los hombres En todo lugar Hechos 17-30 Que se arrepientan De sus pecados Hay dos Posibles consecuencias O Jesús Paga por tus pecados O tú vas a pegar Personalmente Por ellos Toda una eternidad Hay dos caminos El camino que lleva La vida Que la da a Él Y el camino que da La muerte ¿Cuál muerte? La tuya Que adoremos al Señor Con todo en nuestra vida Que verdaderamente Valoremos esa salvación Que Dios nos ha dado Que no la tomemos A la ligera Que digamos Señor Gracias por haberme salvado No entiendo Tal vez todos los detalles No entiendo Por qué me salvaste No entiendo Por qué Me predestinaste Para ser Hijo tuyo Para haberme adoptado No entiendo Por qué Tal vez mi esposo No cree Mi esposa no cree No entiendo Por qué mi vecino No cree Yo sí creí Señor Tal vez yo pensaba Que tú me habías escogido Por todo lo bueno Que fui Por todo lo que me guardé En mi vida O es por lo mucho Que he venido a la iglesia O porque trato De hacer más cosas Buenas que malas El salva por gracia Por medio de la fe No por obras Nunca olvidemos esto La salvación es un don Que Dios da Por eso debemos adorarle Y exaltarle Así que Oremos y terminemos Cantándole a nuestro Dios Espíritu a ponerse en pie Y terminamos cantando Cuán dulce es confiar En Cristo Gracias Señor Por esa salvación Que tú Ganaste para nosotros A través de tu Hijo Ayúdanos a confiar en Cristo Y como dice esta canción Que cantaremos Señor A entregarnos A Él Por completo Que podamos confiar En Él Para salvación Y que podamos Entregar toda nuestra vida Señor Para alabanza De la gloria De tu gracia Ayúdanos a confiar En ti Señor Que nunca dudemos De esa salvación Que tú nos has dado Tú sabes Por las diferentes pruebas Y dificultades Que estamos pasando Señor Pero ayúdanos A confiar en ti A venir a ti A valorar nuestra salvación Y adorarte siempre En todo lo que hagamos Señor En el nombre de Cristo Jesús oramos Amén